Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy vamos a hacer un unboxing, que es uno de los unboxing perdidos. Es especial para mí, ya les cuento después por qué. Pero es el de Backup Plus de Seagate de capacidad de 4 Teras. Vamos a verlo. Backup Plus de Seagate Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.